El Espíritu Santo El que a las sabiduras lloró Y de la muerte me hizo levantar El prometió que está ahí hasta el final Y se quedó aún más la belleza del altar Y de la muerte me hizo levantar El prometió que está ahí hasta el final Y de la muerte me hizo levantar 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo